hello hello cracks cómo están todos allá afuera bienvenido a este vídeo de royal q llegaste al vídeo correspondiente al que estabas esperando buscando para ser rentable tu royal q bienvenido soy cripto que si no estás suscrito suscríbete dará que activa las notificaciones porque este canal trae siempre estrategias como ven 900 estrategias de profit y trae informaciones vitales para ser rentable en royal q 631 dólares en 5 minutos usando royal q este es un vehículo financiero increíble si aún no sabes lo que es royal q a mí por lo menos me genera así igual que a ti lo hará más de 32 mil dólares y ven todas las operaciones como suceden así me invito lo hará por ti en este caso estás hablando con grito que el si no me conoces soy un trader profesional ha tenido más de 90 mil dólares en mi aplicación soy un trader que puedo hacerlo incluso manual y automático y este tipo de informaciones te interesan a ti y a mí me encantaría que la pongas a prueba ya que los resultados están ahí solamente tienes que replicar lo que estás viendo en pantalla que hasta hasta el final porque te daré toda la estrategia para que reporte igual como lo reportan los usuarios que la usan 10 a 15 dólares diario y si te dejo tu sponsor abandonado bienvenido a mi canal porque éste tiene un telegram group de royal q que estará todo en el link de la descripción todos son personas que se adicionan bienvenido a todos los nuevos bienvenidos porque ya comenzamos vamos a darle una breve introducción a las personas que llegaron fortuitamente a este vídeo que es royal q mi gente royal q es la oportunidad que te da para ganar cristo moneda cada día que hasta está al final porque estaré dando la estrategia paso a paso como la programarás en tu celular para que no siga deflacionándose tu dinero como lo estás viendo en pantalla que hasta hasta el final porque la cristo moneda ya son el presente y por eso llegaste a este vídeo buscando una solución alternativa a palear la economía ya que todo se está dirigiendo hacia ese rubro no te quedes fuera porque la mayor revolución económica de la historia está aquí en este caso la revolución está aquí y es royal q royal q es la posibilidad que te da con un sistema y una tecnología ganadora lo cual hace trading cuantitativo a través de su aplicación app y utiliza algoritmos avanzados e inteligencia artificial para conseguir todas las ganancias que viste hace un momento y así mismo lo hará por ti sólo tienes que quedarte hasta el final y replicar todo lo que verás en tu royal q este sistema es 100% seguro y fiable porque porque estos fondos siempre están en el exchange entiéndase si lo conectas con vainas coinbase o hobby tu dinero se queda allí y a través de la aplicación que te ayudará a conectarla paso a paso estará haciendo trading por ti esto siempre se conecta a tu monedero mediante las api para hacer operaciones de trading automáticamente todas las ganancias se adhieren a tu fondo y en cualquier momento puedes retirar ya que estará en tu spot account es muy fácil comenzar descargar de la app que todo estará en el link de la descripción registrarte con mi link activar la aplicación con 130 porque tiene que utilizar 10 dólares de fin y ella con 120 para activarla una única vez así que cuando vaya a enviar recuerden enviarle 130 porque si la envía 120 no va a tener el dinero para poder manejar lo mismo 120 así que no se equivoquen chicos ganancias por trading y rendimiento aproximado por mes un 20 por ciento pero con la estrategia podemos aumentar eso a más de un 40 por ciento como ya vieron allí solamente con unos settings que usted estará haciendo parte del equipo y llegará a los máximos galardones de esta gran vehículo financiero gracias a esta estrategia así que quedarte hasta el final porque en todo momento te estaré acompañando para que sepas todo lo relacionado a royal q así que ya comenzamos con la estrategia para volver ese dólar 200 300 400 500 y todo lo que te imaginas señores comenzamos con la estrategia bienvenidos y aquí podemos ver mi pantalla vamos a seguir lo que hago paso a paso para poderle ayudar así podrán setear su máquina de hacer dinero mis chicos ok así que vamos arriba mi gente esto es esto es para comenzar en este caso mi gente vamos a irle dando a lo que es el botón de batch setting allí van a entrar directamente va al sering y recuerden tener el profesional edición el botón encendido mi gente ok show van a ir allí encenderán su botón de profesional para que tengan la opción habilitada son continuamos chicos vamos arriba cogeremos esta moneda de ejemplo como pueden ver allí si usted tiene una moneda que está así me meto en ciclo en vez de one shot debe de ir al botón de extraer y mode que es este botón que está aquí y ponerlo en subir móvil settlement allí podrá usted sacarla de esa manera si no lo tiene habilitado o no se le pone tiene que incrementar esta estrategia aquí aquí por ejemplo si lo tiene en esta manera debe de aumentarlo debe de aumentarlo a lo que yo le voy a poner aquí usted le pondría 5 y lo salvaría entonces allí le daría ya para que pueda cambiar a subir móvil real time sermo solo le da a confirmar se le va a poner así de esa manera ahora le damos trade settings y volvemos al trade setting así como lo ven allí pero sigamos con poniéndole una cantidad de bike que es la primera compra eso allí lo vamos a dejar en 20 aquí el margin call lo vamos a poner en 8 el posición take 1,1 wall position take 0 buy and call back 0,2 su posición take profit 0,5 después nos vamos a margin configuration entramos allí y podemos observar que ese botón siempre tenemos que tenerlo apagado ok me he olvidado decirle que ese botón siempre tenemos que estar apagado para configurar aquí podemos observar la primera que tenemos que modificar ese 0.5 la segunda 0.7 la tercera hacer 1.2 y en esta y este lado el times nos ponen 20 20 10 10 10 y así mismo continuaremos hacia abajo eso lo dejan así el 0 si en la quinta con lo dejan así y allí lo cambian a 20 en la quinta con porque recuérdense que le pusimos 8 allá afuera por eso estamos modificando cada una de ellas vayanlo haciendo como lo estoy escribiendo en la pantalla y así van a modificar las 8 márgenes de operación que pusimos allá afuera el último lo ponemos 10 el 7 8 lo dejamos 4 y 1 revisamos que todo esté correctamente le pueden dar a tras el vídeo pero allí garantiza una buen trading y alta rentabilidad con ese sering en los 8 margin call que hemos seteado ok show no lo movemos rápido y vemos que todo esté bien vamos a verificar bien está la octava podemos dejarla de esa manera lo verificamos todo y después vamos a confirmar después bajamos aquí a distribuir distribuir ante y profe si te lo tiene en español solamente tiene que verificar la posición que estamos seteando ok en este caso estamos en distribuir ante el profe aquí vamos a poner la posición sub número 5 vamos a dejarles así y vamos a cambiar la 6 y la 7 por 1,1 y la 8 también 1,1 como ven allí revisamos que todo esté correcto si así mismo que va para una estrategia de esa cantidad confirmar ok ahora vamos a darle a 6 para salvar todos los datos ok y como vemos allí tenemos el ejemplo en ciclo y si tienen la configuración todavía en one shot esta configuración es para dejarla tranquila en ciclo ok show no la pongan en one shot ponganlo en ciclo porque esta configuración es para estar en ciclo y o pueden darle a comenzar o salvar la estrategia ok como vieron la salvamos todos una super mega estrategia recuerda suscribirte darla y activar las notificaciones porque cripto que siempre te va a traer informaciones relacionadas a royal q cripto que te deja suscríbete activa las notificaciones hasta la próxima no 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 s